El Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de la Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, llevarán a cabo el cuarto festival Siembra un Árbol en tu Imaginación, del 4 al 6 de julio, en diferentes puntos culturales de Jalapa, Veracruz y Orizaba. En conferencia de prensa, se dio a conocer que el festival forma parte del Programa Estatal de Desarrollo Cultural Infantil y Juvenil, el cual se enmarca en el festejo del Día Internacional del Árbol y ofrece un espacio para el desarrollo del arte y la conciencia ecológica. El director del IVEC, Rodolfo Mendoza Rosendo, exhortó a los medios de comunicación para que difundieran la invitación al festival, pues habrá 21 talleres de arte y naturaleza, dos siembras de árboles, un concurso de pintura, nueve presentaciones artísticas y proyecciones de cine. El arte sí nos ayuda, al menos, a comprender y a tener una visión del mundo muy diferente y eso es lo que queremos que nuestros niños, sobre todo, pero que también los jóvenes y los adultos tengan muy presente la cultura en el IVEC, es una cultura para todos, es una cultura incluyente. Y quiero también que vean en las exposiciones que está preparando Ema, directora del CEDAI, lo que pueden hacer estos jóvenes, estos adultos, que tienen capacidades diferentes, pero que sin duda tienen también la misma visión, la misma sensibilidad por el arte. Cabe resaltar que las sedes para los distintos eventos serán el Jardín de las Esculturas, el Ágora de la Ciudad y la Galería de Arte Contemporáneo en Jalapa, el Recinto Sede, el Centro Cultural Atarazanas y el Teatro de la Reforma en Veracruz y el Museo de Arte del Estado en la ciudad de Orizaba.